todos de panadería paso a paso miren qué delicia les traigo hoy un riquísimo pastel de mantequilla doble mantequilla super húmedo mire riquísimo vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora tenemos aquí nuestro chantilly ya ya lo tenemos ya un poco batido es este chantilly que vamos a ocupar para para mejorar este pastelito le vamos a dar hasta el punto este chantilly ya viene preparado es sólo debatirlo y darle su punto debe de estar frío ok amigos ahí lo quedó quedó excelente en nuestra camita y aquí le apagamos este chantilly lo pueden comprar también con los distribuidores y si no en walmart lo venden por cubeta y si no pues pueden ir a uno de mis vídeos ahí encuentran la la forma de cómo preparar la crema para hacer la crema de debatir y aquí tenemos nuestro pan bien tenemos nuestro pan ya preparadito listo para decorarlo y así nos quedó bien bien bonita no hay que resecarlo porque si la resecan entonces ya muy mal aquí tenemos nuestro pan que hicimos bien super suavecito húmedo riquísimo vamos a partir de la mitad y le vamos a poner su su mermelada de fresa ok amiguitos ya tenemos su mermelada así si quiere bien bien un tallito de mermelada así de esta forma y ya está y ponemos aquí la otra parte aquí está súper húmedo este pancito nos quedó muy bonito de verdad muy excelente bueno entonces aquí vamos a empezar yo les hago siempre les hago una una decoración sencilla para que para que mis amiguitas o amiguitos que que no saben pues se vayan practicando la verdad porque pues es más adelante si les voy a hacer unos más ya más detalladitos pero estos son para que ustedes vayan aprendiendo si quieres ponerle menos crema ponle menos ok porque siempre nos falta a alguien que diga a mí no me gusta mucho la crema bueno pues no le ponga y lo vas juntando así mira también lo puedes juntar con la misma bolsita con la misma duvía y lo vas haciendo así mira te vas dando forma las esquinas son las más complicadas para que le cuesta a las gentes a veces para hacerle las esquinas pero a medida que vas agarrando práctica lo vas haciendo todo con paciencia y mira como les digo si no tienen de este acceso a este chantilly pueden ir a uno de mis vídeos para que hagan como hacer el chantilly con crema para batir que la venden en walmart ok y así esta también esta crema también le pueden le pueden poner color ok bueno ahí estamos lo pueden dejar lisito o lo pueden rayar como ahorita lo voy a rayar yo con un con un peine así le llamamos a nosotros ya que lo tienen así ok lo agarran con un peine de estos así le llamamos a nosotros peine ok y lo agarran acá así así sencillito si le quieren hacer la esquinita le hacen acá así lo cruzan le hacen acá así así y aquí si quieren también le pueden pasar el el peine ya que van agarrando práctica entonces ya lo dejan liso ok yo se los estoy mostrando así lo básico he tenido muchas muchas muchachas y señores y muchachos y señores también que hemos entrenado con ellos para que ellos hagan sus pasteles porque cuando yo trabajaba de supervisor en las panaderías siempre tenía que estar entrenando al personal porque pues a veces se van y pues a veces los entrenas y ya después que ya se enseñaron pues ya te dicen que muchas gracias porque se van a otro lugar donde les pagan más pero bueno ese es el ese es el como decirles ese es el trabajo verdad enseñar tripos total el mundo es muy grande bueno ya que lo tienes ahí listo así cuadradito así ya le ponemos encima su su chantilly tenemos una bolsa esas bolsas también las venden en en Michael y también las venden en Walmart y en Walmart también venden las las boquillas o duyas ok y como les dije en el principio del video que yo les iba a hacer un pastelito así no es fácil pero ustedes entonces aquí lo que hacemos es hacer así así miren en forma de rueditas ok y no dejen que se les ponga que se les reseque el chantilly porque al resecarle entonces se llena de aire la bolsa y les queda muy agreteado así y aquí pueden venirle haciendo sus unas conchitas así miren así así de facilito que se vea que le estoy haciendo y van y van haciéndole así las conchitas y aquí lo pueden decorar con fresas con durazno con unos cherries ok y eso los voy a dejar así nomás para que ustedes vean que sencillo es hacer un pastelito sin tanto problema aquí ok ahí está ok amiguitos entonces aquí le vamos a hacer unos unas conchitas así grandes de esta forma ¿sí? aquí en estas conchitas le podemos poner este ya sea fresas o durazno y fresas o cherry ok para que les quede así bonito le ponen aquí miren sus cherries así los los lavan primero y luego los secan porque como tienen mucho mucha agüita y color rojo y luego se mancha el pastel bueno ahí está amiguitos miren ahora ustedes quieren ver como nos quedó aquí ahorita le quitamos de una vez una lebanadita para que levantemos y miramos la textura que nos quedó ahí está aquí levantamos y nos queda así de esta forma ya tiene su pastelito miren una ricura bueno amiguitos vamos a ver si queréis bueno muchas gracias amiguitos ok amiguitos así nos quedó nuestro riquísimo pastel super delicioso húmedo de mantequilla muchas gracias amiguitos gracias por ver mi video gracias por compartirlo Dios los bendiga y hasta la próxima bendiciones gracias 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 gracias